Oye mujer, yo me he enamorado de ti Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo No tengo explicación, me he enamorado de ti Oye mujer, yo me he enamorado de ti Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo No tengo explicación, me he enamorado de ti 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 Oye mujer, tú me he enamorado de ti Lo que he enamorado de ti Yo te amo No tengo explicación, me he enamorado de ti Gracias por ver el video.